¡Viene la pelea coestelar que enfrentará a Donald Bush ante Darwin Luna! Aquí está entonces la tale of the tape de esta pelea. Donald Bush invicto en cuatro peleas, 27 años, 1.80 de estatura, 145 libras, alcance de 72, mientras que Darwin Luna de Honduras, cuatro victorias, dos derrotas, 22 años de edad, 1.76 de estatura, 145 libras y 68 de alcance. Primeramente de la esquina roja de la Academia American Top Team USA, le traemos a Donald Dirk Red Bush. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y su oponente de la esquina azul, de la Academia Lunaticos Team MMA, ¡Honduras! ¡Ahí viene Darwin, the Joker Luna! ¡Humir! ¡Humir! Gracias. 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 A la espera ya de que arranque entonces esta pelea. Darwin Luna con pantaloncillo morado y algunos vivos verdes. Y con verde camuflaje Donald Bush. El hondureño está tirando. Sí, 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 sí. No tiene miedo nada. No. Se fueron a derribarlo. Busca sorprender. El gringo fue a derribarlo mejor. Pelear en el piso. Ahí está. Ya pasó. Montó. Y bueno. Vamos a ver si finaliza esta pelea con esa monta. Sí. Donald Bush. Robó la espalda. Y creo que va a tirarle mata a León. Parece que va a ser un día en la oficina para Donald Bush. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Un par de golpes. Tiene que ablandarlo. Sí, exactamente. El hondureño va a tratar de vender cara a la derrota. Apenas llevamos algunos segundos de haber iniciado este encuentro. Oh, Katagatame. Están tirando un triángulo de brazo. Vamos a ver. Ahí está. Trata de zafarse el hondureño como puede. Monta. Ventaja total para el estadounidense. Le dio la espalda de nuevo. Que con su físico la verdad es que le saca mucha mucha ventaja al hondureño. Es más alto. Tiene mayor alcance. Y está en el American Top Team Otro de los peleadores que ha venido El American Top Team Acá a Panamá Aprobarse también en la UCC Ultimate Combat Challenge Edición número 41 Pareciera que Esto sería cuestión de tiempo Pero se zafa como puede El hondureño y ahora Cerraron un triángulo Y ahora Creo que está en problemas El hondureño ahora sí De verdad que parecía que Donald Bush Estaba tratando de ponérselo a su medida Barra, barra Está de hacer presión ahí con sus piernas Sobre la cabeza de Joker Luna Y se sale Joker Luna Se salió Una pide que se reincorpore Y se lleva buenos golpes acá a Donald Bush Se le está creyendo el hondureño Que resistió Al llaveo Del norteamericano Que nuevamente intenta derribo Quiere pelear arriba El norteamericano Ya no sintió Ya le metieron una combinación Sabe que por ahí no es Mejor en el piso Puede que tenga Todo el alcance del mundo Pero le pesa la mano Al hondureño Ahí trata Y aún así Con todo El manejo De la lona Que tiene Donald Bush Es muy escurridizo Este hondureño Sí Está peleando muy bien En el piso Está haciendo un buen juego Se defiende bien Se defiende bien Le tiene el brazo cogido Se defiende bien Y monta Ahí está El gringo se lo va a llevar Para la jaula Ahí está Está llevando para golpearlo Contra la jaula Esa guardia cerrada Vamos a ver Eso lo propio Para llevárselo hasta la esquina Y ahí Se lo está acomodando Y comienza Pasó Montó De nuevo está en la espalda De nuevo por un mataleón Aunque No es blanco fácil El hondureño Si el hondureño Se está escurridizo Se esquiva De una manera Mira mira Que lo tiene en la espalda Y no tiene nada Se le va a escapar Parece Va la mataleón De nuevo De nuevo A intentarlo Donald Bush Que está dando Una clase De cómo Tratar de terminar Una pelea Pero No se deja Para nada Al Joker Y devuelve De vez en cuando Esos golpes Está saliendo Están los ganchos Están metiendo los ganchos Pero El hondureño No se deja Si No le sale nada Barato Este primer asalto Que Parece va a terminar Ahí está el mataleón Y Cuidado Porque sería Cuestión de tiempo Aguantó Aguantó Volvimos al segundo asalto De Rigo Acá por parte De Donald Bush No quiere Coge golpe arriba Prefiere tirarlo al piso Mira Ahí está el control Y no quiere darle Esperanza Acá al hondureño Quiere terminar esto Como de lugar No quiere que se le complique más Ahí está Ahí está Él lo intenta Donald Bush Que trata de Rodillazo El cuerpo Está Intentando Ablandarlo Ablandarlo Para buscar una sumisión Por ahí Que se acalse Basta de ver De colocar alzar Acá al Joker Que No se deja Para nada Basta de ver Cómo se saca De su espalda a Donald Bush ahí está, se salió no quiere tirar el piso se deja sigue conectando esos rodillazos a la parte posterior de la pierna del hondureño nuevamente le han caído como unos 4 o 5 golpes de esa manera sigue apuntando ahí están los rodillazos, está tratando de ablandarlo combina ahí con rodillazos un par de golpes Luna tiene que salir de ahí ya tiene que salirse de ahí si no va a seguir recibiendo partido ahí vamos a boxear ahora vamos a ver a ver si saca a relucir su golpe no le va nada bien al norteamericano de pie recibe mucho golpe cuidado ahí, trataba de conectar y siento que a veces se ve se va menos un poco el norteamericano está bajando la guardia la verdad está bajando la guardia ahí podría conectarlo de sorpresa y no esperárselo pero también hace lo mismo el Joker que no debería darle paso a a la burla ni nada de esto y quizás enseriarse un poco más para ver si tiene alguna posibilidad ahí le robaron la espalda y takedown mierjo tremendo takedown tiene una suplex ahí tipo suplex sí señor wow recordó ahí a Brock Lesnar aplicando suplex city vish ahí está nuevamente Donald Bush haciendo daño a su rival trata de reincorporarse el Joker y sigue conectando Donald Bush que parece tener todavía mucho más claro este segundo asalto a su favor está peleando inteligente el gringo no quiere coger golpe arriba es muy inteligente ahí prácticamente está asegurando la victoria exactamente ya falta un round así que no hay que estar cogiendo golpe innecesario si no que se lo pregunten al señor César León que no se esperaba ese golpe ese golpe el teado Rastasilva hace un momento ahí se da la vuelta el hondureño y lo recibe Donald Bush con varios golpes rodillazos totalmente arrinconada la pelea no el americano solamente está tratando de aguantar el triunfo ahí no está haciendo más nada mira que lo está golpeando es solamente asegurar conectar meter los puntos necesarios para llevársela así es ahí está nuevamente ahora sí de nuevo cogió la espalda cuando quiera Donald Bush se podría llevar la victoria solamente tiene que apretar un poco sigue Donald Bush dominando esta pelea 10 segundos el hondureño prácticamente salvándose por la campana por segundo asalto consecutivo termina el asalto vamos al cambio tercer y último asalto de esta pelea y el hondureño viene a tratar de ver como tiene un buen boxeo se tira la mano muy bien vamos a ver si le da la oportunidad de ir al striking Donald Bush trata de asegurar su victoria como lo ha venido haciendo prácticamente en todo el combate aplicar derribo y solamente controlar y asegurar tratando de intercambiar golpes pero más técnico en ese modelo de pelea es el hondureño que Donald Bush la verdad es que ambos se ven bastante cansados vuelve a ver si se fue a la guillotina aplica guillotina aquí Donald Bush se fue a la guillotina y a ver le robaron la espalda nuevamente ok ha sido bastante ahí está recibiendo golpe repetitivo estas escenas casi todo el tiempo en el mismo lugar se ha desarrollado el combate el americano está nada más aguantando para ganarse el asalto no está haciendo gran cosa cuestión de simplemente asegurar la victoria Donald Bush tiene una posición que puede acabar la pelea ahí está golpe golpe mete gancho y todo el tiempo fue escurridizo este hondureño Darwin el Joker Luna que está sangrando sangrando de la nariz sigue recibiendo golpe por parte de Donald Bush una barra sí recibiendo castigo el Joker está aplicando barra y le da la vuelta el hondureño no se deja el hondureño no se deja rendir aunque se lleva un par de golpes yo creo que está en problema oh se fue nuevamente yo no pensaría que tuviera la moto a su favor pero es que el que sigue recibiendo golpes es él buen rodillazo por parte del Joker y nuevamente de pie bien vamos a ver bastante cansado Luna recibe un golpe fuerte por parte del estadounidense Donald Bush los dos están bastante cansados la verdad se nota que la potencia también de sus golpes ha disminuido y no se rinde el hondureño mira lo tienen yo creo que ya ahora si ahora si está cogido si 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 parece que ya pienso que ahora si está buscando el sueño ahí está si no se rinde ahí está terminó la pelea en el tercer asalto llegó la submisión le costó bastante a Donald Bush fue muy escurridizo el Joker Luna pero finalmente la victoria es para el estadounidense que sigue invicto ahora en 5 combates 5-0 para él Darwin el Joker Luna cae en récord de 4-3 mientras recibe la asistencia médica en una de las esquinas del octágono victoria entonces para el de el American Top Team Donald D. Red Bush mientras esperamos quinta victoria papá cero derrota invicto el hombre y tiene una gran ventaja con ese físico con esa altura que tiene para el peso 145 libras imagínate tiene una gran ventaja en esa división este Donald Bush vamos con Brandy la ambuglia señoras vamos a la decisión del combate el ganador por estrangulación a los 3 minutos con 45 del tercer round de la esquina roja Donald Donald Dirt Red Bush Donald tell everybody about your preparation and about just our great difficult fight my preparation was to come to Panama and love y'all just as much as y'all bringing me here mi preparación es prepararme y que ustedes me reciben aquí con mucho cariño aquí ven en Panamá preparation you know just all of MMA you gotta practice your kickboxing your wrestling your jiu-jitsu it's a non-ending revolution MMA hay que practicar todas las artes marciales jiu-jitsu kickboxing MMA todo para poder ir bien fuerte es la misma I would like to thank UCC Ultimate Combat Challenge for bringing me in y'all are the best quiero agradecer a la gente de UCC Ultimate Combat Challenge ustedes son los mejores gracias por todo I love you Panama and thank you UFC fighter Shorty Torres quiero agradecer también a mi amigo George Shorty Torres por el apoyo UCC love you Panama UCC los amo Panama let's get some drinks ay ya viene jajaja eso ya lo entendieron jaja bueno señores ya estamos ahí vamos a la estelar de la noche así que ya para que cerrar esta gran jornada así que no se vea nadie que ya venimos chau